Bienvenidos al décimo quinto round de este enfrentamiento, se puede decir, fronterizo entre República Dominicana y los vecinos. Acomódese en su asiento porque este asunto va para largo. Y lo más reciente viene directamente desde la ONU, aquel organismo que en la trilogía espléndida y fastuosa de Sissing Liu, el autor chino más reconocido y laboreado del mundo, el problema de los tres cuerpos, el bosco oscuro y el fin de la muerte, en esa trilogía en donde la ONU es el gran regente del mundo, pero los conflictos que él dibuja en ese libro, que se dan entre los seres humanos de cara a la invasión de la civilización de Trisolaris, eso es algo, si usted va a leer esa trilogía, dos mil y pico de páginas, prepárese para que su cerebro salga volando de su cabeza. Es algo sencillamente excelso. Pues bien, la ONU le ha pedido ahora al presidente Luis Abinader que se sienta a dialogar con los vecinos. Y yo digo, perfecto, yo me adelanto al presidente y digo, perfecto, vamos a hablar, vamos a dialogar, busquen el domino, traigan el chivo, jundenlo ahí, y aunque yo no bebo, parqué en el Brugal por allí, vamos a sentarnos a hablar. Pero entonces, el presidente ha dicho, pero primero tienen que pararme la construcción del canal. Y es ahí donde yo digo, muy bien, yo también apoyo eso. Porque sentarse a dialogar mientras se da la construcción del bendito canal sería básicamente una flagelación, una autoflagelación del mandatario y una falta de respeto a sí mismo, no solo en términos del presidente, sino incluso a título personal. Luis Abinader no se respeta. Ahora, tienen que parar eso para sentarnos a dialogar, porque esa es la primera señal de que se quiere llegar a un entendimiento en todo esto. Porque de aquel lado se ha dicho canal de riego. No, ahí hay un asunto solapado que es grave. No es un canal de riego. Es un canal de traspase. Y eso hace que las cosas sean más complejas. El presidente, y tiene que ser el primer mandatario, hay que decirlo, tiene que ser el primer mandatario en la historia republicana que se para en dos patas y le exige algo a la ONU. Leónel Fernández no lo hizo. Danilo Medina dio un discurso en la ONU. Caramba, sí, bien. Pero ningún presidente dominicano ha tenido el temple, el tesón de esto que acaba de hacer Luis Abinader. Exigirle que paren el canal antes de... Y sí, claro que es a la ONU. El mensaje ni siquiera es a los vecinos. Hermanos, el mensaje es, mira, ¿tú quieres que yo hable con él? ¿Tú quieres que yo me sienta a hablar con él? Bueno, pues ve y dile a él que me pare eso. Y cuando él me pare eso, entonces nos sentamos. Y aquí hay dos fechas fatídicas. Una es el cierre del mundo a raíz de la pandemia. Se suponía que los vecinos no tenían que estar en eso. Pero, sorpresa, que en la pandemia fue que ellos apretaron. Pero hubo un hecho que se dio el 7 de julio del año 2021 que lo paró todo. ¿Qué fue eso? Bueno, lo que le pasó al malogrado y extinto presidente de Haití, Jovenel Moïse o Jovenel Moïse, como usted quiera llamarle. Y usted se lo ha pasado con él, ¿no? Bueno, entonces ese hecho le dio un giro a este tema y detuvo por unos cuantos meses la construcción de ese canal. Investigando algunos reportes periodísticos de investigación en otras partes de América Latina, en otros países, se ha llegado a sugerir un vínculo entre lo que le pasó a Jovenel Moïse y el tema de la construcción de este canal. Porque esta es la hora, esta es la hora que los vecinos aún creen que el agua de ese canal es para alimentar las tierras de decenas de agricultores haitianos. Ellos ignoran, al tiempo que defienden eso, que esa agua va a parar a una presa de cola. Presa de cola para una mina que se quiere o que se está construyendo. Y que hay una poderosa familia política norteamericana involucrada en eso, que ya lo dije en un capítulo anterior, con nombre y apellido. Si usted no lo ha visto, salga a buscar ese capítulo ahora mismo de Impolíticamente Correcto, está ahí en los videos. Entonces, es una bendita película que ya se ha dicho incluso que el propio mandatario dominicano está metido en eso. Oigan esto, que el propio Luis Abinader extrae en el... No, es que eso no funciona así, señores. Esa familia norteamericana que está metida en esa vuelta, con unos cuantos políticos haitianos, están pensando en ellos y no tienen por qué meter a Luis Abinader en esa repartición, ni a ningún otro político dominicano. No tienen por qué hacerlo. Señores, lo que sí queda claro es que la postura del presidente es verdadera. Porque no es verdad que ningún presidente dominicano se va a plantar en dos patas y le va a decir a la ONU, sí, podemos dialogar, pero que me pare en el canal. Esa respuesta, con toda seguridad, que en la ONU no se la estaban esperando. Yo tampoco la estaba esperando. Y ningún nacionalista crítico de la figura de Abinader, que lo veía como un entrevista, tampoco se esperaba esa respuesta. Vamos a ver qué sigue después de esto. El escenario se complica. Esto es lo más cercano que vivirá internamente República Dominicana con Haití, a aquello que en la cultura occidental y en su historia conocemos como la Guerra Fría, aquel enfrentamiento entre la extinta Unión Soviética y el Imperio Norteamericano. Gracias por tener paciencia. Este capítulo aún no termina, así que continuamos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Juli Altagracia Piscina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. La que Resorte Media Eso lo que hace es, lo que yo dije aquí, él está recogiendo unos votos y ya en... Ustedes van a ver, en una semana o semana eso, ah, que nos reunimos y que llegamos a un acuerdo, abierta la frontera otra vez. Pero ya recogió unos votos ahí. Y ya salieron afectados muchísima gente, sobre todo los que menos tienen. La primera dama habló, Raquel habló. O sea, ¿cuánta gente vive en la frontera? No importa, esos son cinco puntos más para Luis Abinader. O sea, Raquel, la esposa de Abinader, la primera dama, habló ya. Dijo, no sé. No, porque si cierra la frontera no puede durar para siempre. O sea, eso hay que resolverlo. Ya. Estamos a... Señores, finalmente, volviendo a Opción Democrática. Lo que pasa es que ha subido tres puntos. Le faltan dos puntos más. Ya, cuando llega a sus dos puntos, abrimos la frontera. Mira, finalmente, porque quiero volver a Opción Democrática. No quiero dejar de decir eso. El gran hándicap, lo que tiene en contra este partido, y que a mucha gente le produce suspicacia, es que están al servicio de, dicen, no lo digo yo convencido, dicen que están al servicio de esa agenda, de ese lobby de minoría que ha sido cooptado por el ala democrática, por lo tanto, están dentro del establishment, y usan partidos como este para ir imponiendo sus agendas. Y eso es de sumo cuidado. Yo no lo digo tanto por Opción Democrática, que tiene que demostrar de ahora en adelante, porque están ya en el juego, como partido, tienen que ir demostrando si se van a alinear con la cultura dominicana, que no es así, o van a seguir los designios de un lobby que se ha entronizado en todas partes del mundo. Y que, ojo, señores, no es comunismo. Eso lo quiero decir muy claro. No es comunismo. No es izquierda pura. Lo repito, es izquierda indefinida. De hecho, me gustaría que entren a la vanguardia y vean un informe sobre 36 mil personas que fueron entrevistadas, en un total de 30 países, sobre la democracia, donde van vendiendo la idea de que ya la gente no cree en la democracia y creen en la dictadura. En la dictadura. Y en el mismo estudio introducen un concepto que es como suerte de dictadura económica. Dictadura económica. Entonces, estamos hablando de que ese estudio es de la Open Society, de George Soros. O sea, estamos hablando de que con lo que se está jugando, señores, jugando no, lo que se está buscando es un desmantelamiento de la democracia e ir a otro tipo de sistema. Yo no sé si tú ni yo lo vamos a ver en efecto, pero para allá es que van las cosas. Para allá es que van las cosas. Y hay que ver si Oción Democrática puede zafarse de eso. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.